Bienvenidos al siglo XX. Sindicatos de putas, putos y chaperos. Políticos de izquierdas que predican igual que curas defendiendo a las mujeres que trabajan la calle. Te prohíbo vender tu cuerpo. Busca un trabajo de verdad. Trabaja fregando escaleras 10 horas al día por 800 euros al mes. Cásate con un buen hombre que te mantenga. Y son los mismos políticos que van a puticlubs de lujo y le pasan la factura al contribuyente. Ahora, viéndolo con la óptica del nuevo prisma, se podría decir que las películas de Pedro Almodóvar son publicidad de extrema derecha. La moderna izquierda feminista se posiciona predicando los viejos dogmas de la iglesia. Proteger a las mujeres como si fuesen seres indefensos, que no tienen capacidad para pensar de forma autónoma. ¿Quién lo iba a decir? Asociaciones feministas de izquierdas diciéndole a las mujeres que no pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Que lo que deben hacer es dejar la calle y buscarse un buen marido que las mantenga. Condenar a la clandestinidad a miles de mujeres. Mirar para otro lado para no ver la realidad. La prostitución se puede ilegalizar. Incluso se puede condenar a penas de prisión o a la lapidación, a las mujeres que la ejercen. Como sucede en algunos países tercermundistas. De cualquier manera, con o sin abolición, el oficio seguirá existiendo. Hay países donde la religión y el gobierno no condenan enérgicamente la prostitución. Por ello, hay sacerdotes o imanes en cada prostíbulo que casan al putero con la ramera, divorciándolo unas horas después, una vez consumado el acto sexual. ¡Pura hipocresía! Esposas temporales o prostitutas. Así se lo permite el matrimonio temporal que contempla el islam. Muchos iraníes temen que sirva para promocionar la prostitución. Por un lado, la ley islámica vigente en Irán prohíbe las relaciones. El islam permite el matrimonio hasta con cuatro mujeres. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas. Sexo por contrato en Irán. Y podíamos entrar en el detalle. En el mundo de los trabajadores sexuales, hay hombres y mujeres. Putas y putos. Lenguaje inclusivo. Si les ponemos delante una cámara, aunque sea la de un teléfono móvil, lo convertimos en arte, en cine para adultos. El gobierno anuncia que se perseguirá a las prostitutas, sancionando a sus clientes, incluso enviando las multas a sus domicilios y publicando sus nombres, para que todo el mundo se entere de que son unos puteros. Me imagino la situación en un país en la que la mayoría de hombres son consumidores de sexo de pago. Reputados políticos, recibiendo notificaciones. La paja en el ojo ajeno. En esta familia no hacemos eso. Los puteros son los de enfrente. Barcelona, 1936. Barrio del Raval. En plena guerra civil. Un grupo de anarquistas intentan convencer a Margarita de que deje la calle. Camarada, ya no tienes que vender tu cuerpo. Ahora puedes trabajar en una fábrica para que los hombres podamos luchar en defensa de la república. Anda chalao, que se te ha calentado la cabeza con tanto amontonar adoquines en las barricadas. Hizo un silencio recordando viejas vivencias. Si me metí a puta fue para vivir bien sin trabajar y no tener que aguantar un marido borracho. Mira a mi hermana, bien joven y ya con tres niños. Trabaja limpiando escaleras, mientras su marido se pasa el día en ese antro, la mina, bebiendo vino y de vez en cuando la pega una paliza. Mientras tenga, coño, no necesito vuestra ayuda. Antes, puta, que sencilla. Lo más curioso del asunto es que el gobierno no menciona en ningún punto a los proxenetas, ni se les persigue, ni se les castiga. Cuando veo a un blanco defendiendo los derechos de los negros y a un negro defendiendo los derechos de los blancos, me parece sospechoso. Cuando veo a un hombre defendiendo los derechos de las mujeres y a una mujer defendiendo los derechos de los hombres, me parece sospechoso. Cuando veo a un rico defendiendo los derechos de los pobres y a un pobre defendiendo los derechos de los ricos, me parece sospechoso el primero y gilipollas el segundo. religiosos católicos, frailes, curas y monjas defendiendo los derechos de los musulmanes y a los musulmanes defendiendo los derechos de los cristianos. Eso no lo he visto en mi vida. Me parece sospechoso. Lo normal, lo lógico y lo natural es que cada persona defienda lo suyo. Tanto altruismo, tanta filantropía me hace dudar del verdadero motivo. Sentirse mejor que los demás, multiplicar el pan y los peces convirtiendo el agua en vino, creerse Juan, Pedro, Jesucristo o la Virgen María. Nadie elige ser Judas ni María Magdalena. A todos ellos, a la mayoría, los teníamos a buen recaudo. En el siglo XX los tratábamos en psiquiátricos, pero los recortes en los presupuestos del siglo XXI casi consiguen cerrar la totalidad de los manicomios, dejando a los locos sueltos por la calle. Lo de defender lo ajeno en detrimento de lo propio dejárselo a los políticos. Pues les va el sueldo en ello. Tomás, pon la película esa que grabamos el otro día. La del beso, The Kiss. Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por telegrama. ¡Suscríbete hasta que, por lo contrario, el sistema Trabajo, el sistema Trabajo, la clases de los efectos, y losできAhmen de throw en el cambio de dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!